Científicos analizarán si germinan en el medio ambiente del satélite. El objetivo es saber si el hombre algún día encontrará las condiciones para colonizar la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, NASA, cultivarán abos, albahacas y unas hierbas llamadas Arabidopsis en la Luna, según un comunicado publicado en su sitio web citado por la agencia Europa Press. Si enviamos plantas y prosperan, entonces es probable que el hombre pueda vivir o trabajar en la Luna en el futuro, indicó la entidad. Además, las plantas pueden otorgar comodidad psicológica a los eventuales colonos. ¿Cómo lo harán? Los expertos están desarrollando una cámara de crecimiento sellada que aterrizará en el satélite. Allí, le suministrarán pequeñas cantidades de agua a un filtro con nutrientes para que unas 100 semillas de Arabidopsis, 10 de albahaca y 10 de nabos puedan desarrollarse. Los científicos estudiarán los efectos de la gravedad y de la radiación sobre los alimentos. Si se produce la germinación significará que en la Luna estarán disponibles los factores medioambientales mínimos para el crecimiento, entre otros efectos. Las conclusiones ayudarán a saber si, algún día, el hombre podrá vivir o trabajar allí.